behind the meetings industry hola cómo están bienvenidos a behind the meetings industry soy alex james y esto es el reto behind me donde el terminar el invitado retará a alguien más de la nueva generación de eventos para continuar con esta dinámica estamos empezando un año nuevo queremos desearles mucho éxito en todo lo que se propongan sabemos que 2020 fue un año difícil donde tuvimos que reinventarnos pero esperemos que 2021 nos llene de gratas sorpresas esta edición no sería posible sin el apoyo del edg internacional exhibiciones vanguardistas y expo industrias gdl una gran y excelente constructora de displays en méxico se los recomendamos ampliamente les dejamos su contacto en la descripción de este vídeo y pues bueno hoy nos acompaña una gran amiga y profesional de la industria de reuniones miembro de la nueva generación de eventos y que hoy viene a platicarnos sobre su experiencia a través de este sector demos la bienvenida a ligia gonzález gerente comercial de la oficina de visitantes y convenciones de guadalajara hola ligia cómo estás hola alex muy bien gracias muchas gracias por invitarme y pues qué mejor que empezar el año con con esta dinámica mil gracias no pues gracias a ti por acompañarnos y pues platicarnos un poco este cómo te ha tratado en esta pandemia cómo vives allá en tierras zapatillas pues la pandemia a todos nos ha afectado no tanto laboral como personal este profesionalmente todos nos hemos tenido que adaptar en cierto momento a este tema del home office ustedes saben que como oficina de visitantes y convenciones pues vivimos del impuesto al hospedaje y de repente no teníamos huéspedes los hoteles estaban vacíos empezaron a cerrar los recintos al mismo tiempo pues es la cadena de valor finalmente es una industria resiliente y en eso estamos todos muy unidos pero ha sido manera de reinventarnos de posponer eventos de buscar la manera de algunos eventos convertirlos en híbridos en virtuales y ahí vamos poco a poco muy bien muy bien oye quiero que nos platiques un poco de tu historia a través de esta industria pero para comenzar quiero que nos digas qué haces actualmente muy bien alex mil gracias estoy en la oficina de visitantes y convenciones de guadalajara que es la ocv o la ofvc que luego la denominamos así y estoy como gerente comercial la parte de ventas de atraer eventos específicamente yo estoy en la parte de la industria de turismo de reuniones valga la redundancia y queremos atraer todo el segmento más no congresos convenciones incentivos etcétera deportes industria lgtb etcétera es un proyecto súper padre aún así pues todos hacemos de todo en la oficina y estoy cumpliendo dos años en la ocv felicidades oye platícanos un poco más sobre tus inicios cómo fue que conociste este mundo de la industria de reuniones pues cuando estudié la carrera estudié administración turística me acuerdo que teníamos la materia y siempre me gustó pero no es lo mismo verla en papel que que vivir la no y siempre decía me voy a cancún o me voy a alguna playa estudiar este algún diplomado o me voy a meter en esta parte de congresos y convenciones pero ahí quedó no realmente de lleno fue cuando llegué a vivir a guadalajara por una oportunidad laboral que ahorita les platicaré pero creo que cuando ya entras a un proyecto y a un recinto ya estás inmerso en esta industria y la amas o la odias no somos apasionados de esta industria creo que nos encanta a veces decir la mala vida pensando en que pues a veces no tienes horarios este podemos a veces viajar mucho que es que es una de las grandes oportunidades que te da este medio pero yo creo que hace unos nueve diez años que entré en este tema del turismo de reuniones y me encantó bueno pues ya llevas bastante tiempo justo te iba a preguntar cuánto llevas dentro de la industria oye pero en qué momento tú te decidiste ya dedicarte de lleno a esto creo que me atrapó expo guadalajara entrando a la industria de turismo de reuniones y cuando yo entré entre específicamente un puesto nuevo que se llamaba analista ICA y tenía que estar todo el tiempo en la base de datos de datos de ICA buscando eventos y atrayendo la parte internacional y creo que ahí se me abrieron los ojitos y el mundo y entender desde adentro de un recinto pues la etapa de montaje de desmontaje de postulación el proceso que hay detrás me enamoró y ya me quedé ahí interesante oye recuerdas cuál fue tu primer trabajo este no tal vez en la industria sino en tu vida claro estando en la carrera pues le hice de todo no entré a un campo de golf y estuve en la parte de los eventos sociales estuve en el tema de antros y relaciones públicas y como tal mi primer trabajo saliendo de la carrera fue en la hotelería entonces fui hoteler un ratito aprendí muchísimo creo que los hoteles son una súper escuela completamente en otro campo pero estuve casi un año en hotelería específicamente en el fiesta in de león guanajuato y le aprendí muchísimo y de ahí ya emigré a guadalajara muy bien no sé si me dijiste pero qué estudiaste o qué crees que se debe estudiar para dedicarse a lo que haces yo estudié administración turística y como tal escogí esa carrera porque me interesaba mucho la administración pero sí me encantaba el turismo no no quería administración de empresas nada más estaba como más enfocada turismo creo que es un una carrera que te da muchísimo campo no puedes trabajar en banqueteras en hoteles en restaurantes en aerolíneas en recintos etcétera no creo que haya una carrera específica en la que tengas que decir estudio esto porque quiero esto finalmente pues vas avanzando y vas aprendiendo a mí sí me cayó como anillo al dedo y en esa industria estoy pero también he conocido mercadólogos gente que se estudió que comercio internacional gente que estudió gastronomía mercadólogos especializados en la parte digital los diseñadores gráficos y la verdad es que cada uno en su campo ha sabido entrar en esta industria del turismo de reuniones y aportan cosas distintas y es válido sí pues qué bueno que desde pequeña supiste lo que querías porque seguramente hay mucha gente que pues acaba la carrera y no era lo que le gustaba no pero bueno ni hablar qué bueno que a ti si te si te llegó esto desde pequeña oye cuentas con alguna certificación sí tengo dos el cms el certified meeting specialist y tengo el cem el certified exhibition management que justo este año lo tengo que renovar pero finalmente son certificaciones que se van contigo no es tu currículum personal y les he aprendido mucho y el networking dentro de estas certificaciones está muy padre o fue muy padre cuando me tocó hacerlo de manera presencial ahora no sé en la etapa virtual como sea sí sí habrá que reinventarse oye después platicar rápidamente quién imparte estas certificaciones y qué certifican claro que sí el cms lo tomé en su momento en ciudad de méxico y eran unos módulos y examen con fernando compeán con la revista de meetings y cada tres años lo he seguido renovando de hecho ahora en diciembre recibí mi nueva certificación por tres años más y el cm es parte de la international association on events and exhibitions eran módulos también presenciales exámenes y también te dan tu certificado y tiene una validez de tres años y bueno esto es esta experiencia que hay desde terminología planos este casos de éxito que no debes hacer y la verdad es que han sido muy enriquecedores muy bien muy bien oye y recordas cuál fue tu primer evento en la industria bueno cuando entré a guadalajara que ahorita les platico un poquito más llegué por un proyecto de jose cuervo y en jose cuervo me tocó atender muchos grupos pequeños y medianos pues de la gente que le interesa conocer la historia del tequila no de hecho a mí me tocó en su momento un congreso de mpi en esa área pero como tal me acuerdo que mi primer evento fue me acaban de dar la subgerencia o la gerencia de congresos en expo guadalajara y en tres meses llegaba el congreso mexicano del petróleo que es el segundo más grande del país y fue así como de bienvenida aquí está tu grupo no evidentemente había un gran equipo detrás que ya llevaba meses y años trabajándolo pero fueron esos tres meses de trabajo intenso para recibir a los petroleros y fue una gran experiencia por todo lo que se mueve por cómo lo manejan por la importancia que tienen los eventos sociales no sólo lo académico y la parte de exposición entonces ese junio 2015 no se me va a olvidar hablando de estos eventos gigantes este recuerdas qué eventos son los más grandes que en los que has participado sí pues la mayor parte de estos de los que más relevancia tuvieron fue cuando estuve en expo guadalajara el congreso mundial de oftalmología el congreso mundial de astronáutica que era así como súper relevante que vino Elon Musk entonces era como todos los ojos tenían que estar ahí locales pero sumamente importantes pues cocal el tianguis turístico el congreso de turismo de reuniones antes de que cambiara a nombre cenir y creo que la parte también nacional el congreso nacional de minería o la convención internacional minera es enorme y tiene un grado de complejidad súper interesante el congreso latinoamericano de avicultura también entonces creo que de cada uno de estos me llevo grandes experiencias y pues son de mucha gente detrás trabajando y de muchas buenas experiencias y de muy pocas horas de sueño sí me imagino aparte de que guadalajara es un recinto interminable súper gigante y creo que en varios de esos eventos también tuve la oportunidad de asistir por ahí nos hemos de haber visto también oye platicanos más sobre tus inicios sé que eres este chilanga acá de la ciudad de méxico pero trabajaste una temporada en león guanajuato dinos este en dónde y qué hacías en esas tierras pues sí soy chilanga este pero viví cinco años en león guanajuato allá estudié la carrera y después me vine a guadalajara y ya voy a cumplir 10 años en guadalajara entonces soy tapatía pero chilanga pero leonesa le voy a león lo cual es un drama porque me dicen por qué no le vas a las chivas o al atlas o a la américa etcétera pero no león me conquistó pues por azares del destino acabé en león estudié la carrera me encantó estar allá fue una época pues de estudiante pero al mismo tiempo como de conocer por ejemplo por iforum león y ahí vi que como operaba un recinto desde la parte pues académica y como turismóloga pero también como turista era de vámonos a san miguel de allende vámonos a guanajuato al cervantino vámonos a san marcos aguascalientes no entonces creo que que fue una experiencia padrísima como ya lo decía y trabajé en un campo de golf en algunos antros me tocó acompañar a una wedding planner también y formalmente entré a grupos posadas para fiesta y no estaban haciendo la separación de fiesta americana fiesta in en el bajío y me quedé en fiesta in y pues otra escuela no aprender a vender cuartos noche grupos banquetes estar con tu coche en la calle no sólo en león en silao en irapuato en el puerto interior buscando clientes y súper interesante pero en el inter pues también jose cuervo estaba creciendo y hace mucho tiempo yo he hecho prácticas en jose cuervo cuando la otra pandemia la de la influenza ningún hotel ni ningún destino nos aceptaba los practicantes porque no había turismo no y jose cuervo me aceptó en ese entonces me fui a vivir a tequila dos meses y aprendí muchísimo hice buenas relaciones ahí es un tip para los estudiantes de turismo ahorita dejen las puertas abiertas siempre y este y estando en león un día me dijeron te acuerdas que te platicamos que íbamos a tener un hotel y te acuerdas que íbamos a tener nuestro tren y te acuerdas que íbamos a ser nuestro museo pues ya está todo este y el tren llega en un mes te interesa venirte a vivir a guadalajara y pues no lo pensé dos veces agarré mis cositas y me vine a vivir a guadalajara sin realmente conocer guadalajara porque yo he vivido en tequila y pues guadalajara pues lo conocía de paso y llegué a arrancar el tren el jose cuervo express estuve ahí dos años un proyecto totote era como mi bebé y entre cinco personas hacíamos todo atendíamos las llamadas de call center vendíamos boletos dábamos tours entre nos entrenaron para dar catados este íbamos a los campos de agave aprender a hacer la jima nos tocó sacar borrachos en algún momento este que si la pipa de diésel llegaba o no llegaba para cargar el tren el mantenimiento la logística fue fueron dos años de muy pocas horas de sueño otra vez pero sumamente gratificante creo que pocas personas pueden decir operé un tren y este y estuvo sumamente interesante y por gracias a jose cuervo llegaba a guadalajara y diez años después aquí sigue ok pues nada más te faltó este conducir el tren literal a veces sólo nos faltaba eso eh nos capacitaron en algún momento para conocer como la maquinaria pero pues si se necesita otro tipo de destrezas para manejar el tren pero si era de oigan pues hay que meter el tren al taller y entonces metan tres vagones y el cuarto no este cuántas copas de tequila tendremos que llevar cuántos pasajeros van cuántos mayores de edad cuáles no pueden tomar alcohol si es una logística muy complicada pero muy interesante y de ahí ya después entre expo guadalajara no también un proyecto nuevo que el equipo de mercadotecnia liderado por rodo ceja pero un equipo nuevo el recinto nunca había tenido un departamento de mercadotecnia como tal y ahí aprendí otras cosas pero definitivamente el tren era esa parte que te dicen en la carrera si estudias turismo tú vas a trabajar cuando la gente descanse y tú decías sí pero literal pues te tocaba estar en el tren en año nuevo en navidad en puentes en vacaciones y pues era cuando más afluencia teníamos no lo podíamos parar por ningún momento ok no pues interesantísimo hoy mandamos un abrazo y un saludo afectuoso a araceli ramos también ahorita me acordé de josé cuervo una gran figura en la industria de reuniones y como bien dice ella no hay cuervo que no sea negro ni tequila que no sea cuervo bueno ligia este platicanos alguna historia alguna anécdota que te haya marcado en tu vida profesional dentro de la industria de reuniones claro pues yo creo que hay muchísimas buenas y malas obviamente pero una que me quedó muy buen sabor de boca es cuando vas al extranjero a postular un congreso y no sólo vas como guadalajara o como recinto no vas con la bandera de méxico y esto me lo va a llevar a mi país y me acuerdo que estábamos postulando un congreso estamos en sudáfrica ya sólo quedábamos dos países que era holanda y méxico y de repente salen y dicen ganó méxico y nos volteábamos a ver y era de sí o sea lo hicimos no este sacar la bandera y hablar y decir qué creen lo ganamos no que también hay casos en que hablas y dices no ganamos pero esa satisfacción y esos retos de ensayar 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 llevar material trabajar con el equipo este llevarte todo lo que tienes que entregar en cuanto a regalitos y a souvenirs ir preparado por preguntas muy específicas que te puedan hacer creo que son de esos retos de de cómo dicen hace ejercicio haces mucho músculo ya que estás ahí pues a darlo todo y son de esos retos bien interesantes de lo ganamos nos lo trajimos felicidades y como dices con todo con todo oye me imagino que viajas un montón aunque justo ahora no tanto verdad este pero dinos este cómo afecta en tu vida profesional esto de andar viajando tan constantemente pues evidentemente el año pasado al inicio que fue como una pausa dije hay está padre estar de estar en la casa un ratito no el primer mes pero ya después de ocho meses de no salir yo decía ya por favor no estoy acostumbrada a esto afortunadamente he tenido esa bendición de estar en puestos y en áreas donde me han dado la oportunidad de viajar que no siempre se puede y que la gente piensa ay qué padre que viajas pues sí pero a veces que no puedes tocar la playa o que dices fui a un destino y lo único que vi fue de lejos el restaurante o el la parte turística porque estuviste todo el tiempo en un recinto o en un área trabajando no eso no lo quita lo lo padre que salir y ver otras áreas y cómo afecta pues a me hacían burla no de siempre tienes la maleta lista y yo pues a veces sí no de tienes que ir a ver un cliente a méxico pues córrele no o te están esperando para una visita de inspección que lleva mañana pues los recibo no este creo que te vuelves muy adaptable creo que te vuelves muy práctica en otras circunstancias a veces no es fácil cuando ya tienes varios viajes en programados y puede llegar a ser cansado pero lo disfruto mucho me ha tocado viaje sola me ha tocado viajes acompañada y y creo que todos tienen su su gran aprendizaje y ojalá podamos regresar a viajar pronto que que si se extraña si ya sé yo también ya ya quiero salir de mi casa pero bueno un ratito más esperemos para poder este salir todos y vernos nuevamente cara a cara y como decías de tener ahí la maleta preparada con el vestido de noche este no digo traje de baño porque muchas veces no te da tiempo de ir a hacer nada pero bueno oye quiero preguntarle también este cuál crees que ha sido el mayor reto en tu carrera híjole retos pues de todo no uno es cuando pasas a ser como jefa o coordinadora de un área pues la responsabilidad cambia no y no nadie te dice así es como vas a manejar un equipo no lo vas aprendiendo en el camino y creo que es un reto no que a lo mejor estabas con gente a tu par y luego subes y pues bueno que no se pierda la amistad ni la intención pero que puedas dirigir un buen equipo no esa podría ser una y la otra yo creo que fue hace poco en la manera de reinventarnos en esta pandemia fue de tenemos que hacer algo distinto y nos salíamos con con arce electrónica e hicimos esta cosa maravillosa que creo que mucha gente ha visto de tener la gala del mariachi que es la orquesta filarmónica con un mariachi en un lugar emblemático de guadalajara y luego volar 40 drones con las figuras que representaran a méxico acorde a la música no entonces fue como enlazar muchísima gente yo no soy productora yo no soy experta en audio y vídeo yo no sabía que los drones se tienen que programar satelitalmente y que necesitas un proveedor de audio y vídeo específico para tal cosa y los derechos de autor de la música el permiso y el seguro que tiene que tener el lugar y los drones para volarlos fue un complejo este desarrollo pero es el resultado y y pues está increíble no ahí es donde creo que en equipo todos podemos ser mucho y en temas de de pandemia nos hemos tenido que reinventar y buscar estas cosas distintas que yo creo que si no te empujan estos momentos no las haces nunca exacto exacto pues oye bien interesante eso que nos platicaste de los drones hay algún vídeo donde lo podemos ver claro que sí te comparto el link alex para que lo tengas pero finalmente en youtube debe estar si no me mal recuerdo es tequila como tec de tecnología y luego quila tequila drone festival si no me ponen drones hospicio cabañas o algo así en google debe aparecer pero te lo comparto alex muy bien muy bien este oye qué consejo te darías a ti lejia cuando iniciabas en este sector yo creo que tendría que ser muy paciente que a veces todo lo quiero rápido muy paciente y bajarle dos rayitas al perfeccionismo como que me fijo de todos los detalles y me gusta que todo esté muy perfecto y a veces pues no se puede no llega una pandemia o hay un cambio de planes en un evento y pues tenemos que aprender a vivir con ese cambio entonces sería bajarle un poquito al perfeccionismo que no digo que esté mal nada más no a niveles este ansiosos una rayita una rayita exacto en lugar de dos una y platícanos este cómo te ves en 10 años pues ya tengo 10 años en guadalajara bueno los voy a cumplir en junio que se va a ir de volada seguramente fácil otros 10 años en guadalajara si me veo pero pues no cierro las puertas a cosas nuevas y cosas diferentes en otros lugares esta industria es súper versátil me encanta esta industria eso sí no lo dejaría me encantaría seguir en en una ocv vender guadalajara me encanta y en algún momento he pensado hasta en dar clases no como transmitir esta parte que he aprendido y que he tenido líderes este muy interesantes en mi carrera como de poder transmitir esa parte no sé el tiempo dirá pero me encanta estar aquí si estaría genial este saber un poco este más de todo lo que has aprendido todo tu conocimiento y compartirlo estaría fantástico oye este cuéntanos le dije a qué crees que la nueva generación de los eventos puede y debe aportar a la industria de reuniones por lo menos aquí en méxico híjole yo creo que la nueva generación tiene muchísimo talento algo fue quien quien me integró ese grupo yo creo que ya hace cuatro o cinco años se lo agradezco mucho una súper iniciativa me encanta el talento que hay de todos los sectores de todos los segmentos de la verdad es que creo que todos tenemos mucho que aportar ahorita ha habido muy buenas ideas y referencias con todo este tema de digitalización y de hacer eventos híbridos y creo que la hermandad que puede haber y el generar vínculos es súper interesante creo que aparte del talento la parte social que no se nos da y la parte de tener la facilidad de oye recomiéndame oye este ayúdame y hay mucha hermandad está increíble oye un consejo que quieras compartir a las personas que inician o que pretenden dedicarse a esta industria pues como ya les decía paciencia creo que a todos nos han dicho empiezas desde abajo y vas creciendo y eso es clave no no todos llegamos este mágicamente a tener nuestra propia empresa o tener una gerencia no todos vamos creciendo cada etapa es importante entonces yo pensaría en mucha disposición que tengan la disposición de aprender de quedarse dos horas más en el momento en el que en un evento se los pidan este y ir creciendo poco a poquito no este somos deberíamos ser como esponjitas no aprender 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 y y paciencia más ahora no que el tema del turismo se se detractó en tantos segmentos pero la gente tiene la necesidad de salir de viajar de hacer eventos entonces esto es una pausa no va a ser para siempre muy bien pues me la estoy pasando re bien contigo platicando amiga pero ya estamos en la recta final de esta pequeña entrevista oye quiero preguntarte tienes algún hobby y a qué dedicas tiempo libre pues muchísimos años bailé mi hobby muchos años fue bailar y me hubiera encantado hacerlo profesionalmente pero bueno acabé postulando eventos que también me encanta así que no lo hago frecuentemente pero si se pudiera siempre estaría bailando hago ejercicio me encanta ir al cine pero pues ahora llevo muchos meses sin ir al cine leer yo creo que todos nos hemos vuelto más en el tema de ver series en casa y películas en casa pero evidentemente pues me encanta viajar si se pudiera estaría visitando lugares nuevos restaurantes ricos este y de mientras pues ejercicio en casa películas en casa y y si se puede en algún momento pues regresar a la vida social también muy bien oye y hablando eso de del bailongo en algún este tipo de baile algún tipo de música en general o pues mucho tiempo hice jazz que es como la base para cualquier baile estuve en salsa la verdad es que baile en general coreografías digo muy muy chiquita estuve en ballet pero muy chiquita este tienes que tener mucha disciplina y mucho tiempo para hacer algo tan específico pero lo aprecio muchísimo no si puedo ir a ver este una obra de teatro en ballet estoy muy feliz musicales me encantan soy súper fan de los musicales pero bueno en general baile música este movernos muy bien pues fíjate yo de chiquito hacía breakdance y de hecho hasta poníamos 15 años que ahorita ya no se da eso pero bueno pero está increíble me acuerdo que alguna vez algunos de mis coreógrafos este le empezó a ir mal como dando clases en específico en una academia entonces se puso a montar coreografías para 15 años y le iba mejor que dando clases y y es toda una industria eso aquí en méxico sí sí que se ha perdido un poco pero bueno este definitivo elija pues ya nos estamos despidiendo este te gustaría agregar algo más pues agradecerte alex este y agradecerle a janet que me nominó es un gusto estar con ustedes me encanta el trabajo que hacemos espero que haya mucha salud y mucho trabajo para todos nosotros este año y aquí estoy para lo que necesiten cuentan conmigo mil gracias excelente hoy antes de irnos este también puedes este compartirnos tus redes sociales cómo pueden contactarte o contactarlos claro que sí estoy en facebook como ligia glez glez es gonzález abreviado en instagram y en twitter como ligia güera güera con w no tuiteo mucho pero ahí estoy siempre de metiche viendo qué pasa en el mundo y en linkedin creo que estoy como ligia gonzález entonces no debe ser muy difícil perfecto antes de irnos dime a quién retarás de la nueva generación para esta próxima edición del reto behind me 2021 muchas gracias otra vez a janet por haberme nominado que ahí sí me agarraron de sorpresa pero encantada y voy a regresar la nominación a una queridísima colega y amiga que también ya nos ha tocado trabajar junto juntas a dani torres a daniela también de reed exhibitions así que le toca a ella excelente una gran amiga también dani de reed y pues pronto nos ponemos en contacto para avisarle de este reto y pues amigos eso fue todo muchas gracias ligia por acompañarnos este fue un placer platicar contigo te mando un abrazo un beso virtual este gracias el equipo de trabajo por allá espero que este 2021 pinte súper bien para todos les deseo mucha salud este principalmente éxito en todo lo que te propongas y feliz año nuevo muchísimas gracias saludos a todo el equipo de la nueva generación y mil gracias alex un beso un abrazo y espero que no pasen muchos meses más antes de volvernos a ver todos cara a cara muy bien espero les haya gustado el video también les deseamos un excelente año 2021 que esté lleno de metas y logros cumplidos pero en especial mucha salud nos vemos en una próxima edición del reto behind me y recuerden esto no hubiera sido posible sin el apoyo de edg internacional y pues nada los invitamos a seguirnos en todas las redes sociales como behind the meetings industry y en twitter como arroba behind meetings comenten a quienes gustaría que entrevistáramos que les pareció este video suscríbanse en el canal de youtube compartan y activen la campanita muchas gracias a todos por acompañarnos nosotros nos despedimos deseándoles prósperos negocios hasta la próxima behind the meetings industry y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.